Mis amores, miren a quien tengo acá, miren chicos, me está buscando donde, mirenlo, mirenlo, ay, 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 se está tan bello. Mirenlo, ay, mirenlo, cómo se ha puesto, miren, michín, 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 ay, qué le pasa, qué le pasa, chicos, ay, no sé qué le pasa, me está buscando a quien lo. Miren, miren, qué le pasa, como que le duele, algo le está, miren, pobrecito, qué, tan bello, mirenlo, señor, mirenlo, está recostándose donde me hizo, algo como que le está, ay, como que le está rascando, qué será, qué será, qué será, me pueden decir ustedes cuando se ponen así, qué le está pasando, miren, mirenlo, mirenlo, algo como que pareciera que le estuviera rascando algo, como que algo le estuviera riendo, pero ya se quedó quietecito ahí, mirenlo. Bueno, estaba acá sentada, mis amores, viendo unas cosas acá y él se me, ese es el gato de allá abajo y se me presentó y de pronto, bueno, chao, amores, chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.